Cuántas palabras al viento Se pierden en el espacio ¿A dónde irá? ¿Quién escuchará mi canción? Sueños que nunca soñamos Cosas que no realizamos ¿Dónde estará? ¿Quién lo soñará por mí? Si en tiempo nos diera a saber ¿A dónde la barca dirigir? Tal vez así Feliz seríamos sin protestar Si en tiempo nos diera a saber ¿A dónde la barca dirigir? Tal vez así Feliz seríamos sin protestar Cuántas palabras al viento Cuántas palabras al viento